Los Ulmos, consultora forestal y corretaje, todo en planes de manejo de bosque nativo, subdivisiones prediales, compra y venta de predios, también compra y venta arriendo de casas, venta de paracelas. Los Ulmos, consultora forestal y corretaje, ahora en Ancudo, en su nueva dirección de calle Libertad Galería Lustó, Oficina 2.